Le vamos a capitalizar al Banco CHN con un traslado a capital de 100 millones de quetzales para que pueda dar más créditos. Eso es histórico. Hace muchísimos años, muchísimos años que el CHN no recibe capital para poder ampliar su capital. No recibe dinero para ampliar su capital. Lo estamos haciendo y esos 100 millones vienen de cambios radicales en la forma de la administración del gobierno. El primero de ellos va encaminado a la micro y pequeña empresa. Va a ser un fondo de garantía de mil millones de quetzales, un techo de mil millones de quetzales, al cual le estamos trasladando alrededor de 300 millones de quetzales que hemos encontrado ociosos para esta actividad. Increíblemente, en un banco del sistema encontramos que hay un fondo para la microempresa y ese banco está cobrando 750 mil quetzales al mes por administrar el fondo. Es decir, cada mes se pierden 750 mil quetzales. Estamos girando las instrucciones de que ese fondo sea cancelado a la brevedad posible y trasladados los fondos al Crédito Hipotecario Nacional, donde vamos a impulsar lo que va a ser un fondo de garantía de hasta mil millones de quetzales. En los próximos dos años, lo iniciamos con casi 300 o un poquito más y lo vamos a llevar a mil millones muy rápidamente.